hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas una noticia importante saldremos al mercado en 2025 a un precio de 0.04 0.04 dólares por token ese es el precio del listado en los exchange centralizados y descentralizados cuando lo haremos en 2025 todavía estás a tiempo y pues empezamos ya empezamos hace unos días el desarrollo del proyecto ya está físicamente empezando los yacimientos que tenéis el material que estamos sacando ahora mismo que materiales oro con cobre o cobre con oro y otros metales preciosos ya estamos trabajando en esto y tenéis un vídeo en el cual lo ponemos todo ponemos absolutamente todo a vuestra disposición esta es la zona que va a ir poco a poco aumentando pero lo importante salimos a 0.01 empezamos la preventa 0.01 y la salida al mercado es a 0.04 vosotros calculáis dentro vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas múltiples factores que alimentan el pesimismo y el pésimo comportamiento del precio de Ethereum chau los analistas de BACNEC vale pues están bastante preocupados el volumen de los exchanges centralizados de Ethereum ha pasado del 42 al 29 quiere decir que la gente pasa de Ethereum o pasa más que antes o ya no se negocia tanto vamos está menos interesa del 42 al 29 ya no es molón señor Vitalik Buterin pues seguramente factores que contribuyen al pueblo de rendimiento vale vamos a ver declive general de los ingresos de la red mal rollito elecciones políticas deliberadas mal rollito esto es estamos desarrollando el proyecto para ser chupendi y lerenti un proyecto WOC un proyecto happy flower esto es mal rollo extracción de valor de las soluciones de capa 2 y proveedores de servicios todos estos tres son bastante interesantes porque nos hace pensar que Ethereum son como los routers Cisco entonces los routers Cisco están bien pero en la parte del pastel no se lo lleva Cisco se lo se lo lleva Microsoft, Google y Apple vale un cambio de consumidores hacia blockchain de capa 1 con mayor rendimiento como solan bueno los memes vale mejor caso de uso de blockchain públicas en esta etapa temprana es la especulación bueno Ethereum tuvo ventaja de ser el primero en los contratos inteligentes cometiéndose en la primera red en capitalizar la especulación de activos digitales la creciente competencia y habla de Solana, Sui y Aptos pueden procesar que pueden procesar miles de transacciones por segundo está desviando esta demanda especulativa de la red Ethereum amigo o sea lo que quiere decir es que Ethereum se está quedando para la gente seria y la especulación se está quedando para otras redes oye que no está mal a ver lo que está diciendo es oye la demanda especulativa se va a otras redes pues en el corto plazo evidentemente beneficia a las otras redes y perjudica a Ethereum claramente se están que los desarrolladores están desplegando cada vez nuevos tokens en estas redes de mayor rendimiento para proporcionar una mejor experiencia de usuario final y evitar cuellos de botellas creados por el procesamiento secuencial de las transacciones de Ethereum amigo a ver Ethereum va a cambiar lo que pasa que no en el corto plazo sino que tardará más los ingresos de Ethereum de capa 1 han sido capital canibalizados por las redes de capa 2 competidoras de Ethereum claro esta competencia ha colocado a Ethereum entre la espada y la pared presionando los ingresos desde dentro del ecosistema mientras que las blockchains de capa 1 de segunda y tercera generación erosionan su participación en el mercado desde fuera o sea ¿qué quiere decir? la bajada del gas qué bueno, qué bueno pues qué malo para Ethereum porque esas comisiones eran muy interesantes las tarifas han disminuido un 99% desde la introducción de la actualización DECUN en marzo de 2024 que redujo las tarifas drásticamente las tarifas para las redes de capa 2 y creó una rápida proliferación de redes de capa 2 era el objetivo que a lo mejor el objetivo no es forrarte con Ethereum amigos igual aquí aquí está la verdadera clave Ethereum es un commodity que tiene que ser lo más barato posible y lo más utilizado posible para todo el mundo pero no para arruinarte con lo cual a lo mejor pues no va a ser interesante como token va a ser muy interesante como proyecto pero no es interesante como token o sea aumento brusco de redes de escalado para Ethereum hay demasiadas soluciones de capa 2 según la industria tiene personalmente 10 veces el número de soluciones de escalados capa 2 necesarias para manejar el tráfico bueno oye habrá capa 2, capa 3, capa 4 y valdrán para lo que valga nos queda la duda vale nos queda la duda de elecciones políticas deliberadas que no sabemos lo que es pero a lo mejor esto es algo más chungo de lo que parece y luego como respuesta cerrar el ETF de futuros de Ethereum vale que está acaparando la atención el contado en lugar de los futuros cosa que es bueno vale así que el Ethereum los Ethereum de futuros a tomar por culo pues nada curioso 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 pero fijaos que VanEck que es un gestor de fondos el tío dan en la clave dan en la clave fijaos comparación del Ethereum respecto a otros activos digitales se está comportando mucho peor que pasa que ya no es interesante como activo especulativo están presionando desde dentro las soluciones de capa 2 y desde fuera las nuevas soluciones de capa 1 con mejoras a ver esto va a ser momentáneo porque al final las mejoras de la capa 1 se implementarán en Ethereum pero ya esta sensación nos da que Ethereum su objetivo no es que te forres tú así que es un commodity tendrá un grado de utilización máximo pero será muy barato con lo cual no te vas a forrar con Ethereum mala suerte repetimos no te vas a forrar con Ethereum porque no quieren que te forres con Ethereum porque el objetivo es que lo uses no que te forres con el token ojo extrapolar esto a muchos tokens que a lo mejor es lo que está pasando un abrazo si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo ¿sabes? 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 ¿sabes?